bienvenido al canal del aburrimiento pues ahí va la cosa bienvenido al canal del aburrimiento yo me lo como todo como me gusta a mí una receta muy sencilla cada uno hace el pollo como bueno pues para empezar ingredientes lo que lleva normalmente un queso el ajo la pastillita de creen cebolla pimiento verde tomate natural hoy espera que se me ha olvidado un vasito de vino una chispita de cerveza nada más porque la cerveza me la vi en callo verduras frescas frescas pero bien frescas son como heladas imagínate y son frescas y aquí tenemos el calaver el pollo cuartos traseros de pollo sabe porque me he pegado tres días buscando carne de la que me sería y lo que encontró hace pollo no hay de nada aquí estamos esto parece la guerra vamos bueno pues nada ahora sucesivamente pues ya os iré diciendo cómo cómo va el tema espero que bien bueno pues aquí estamos picando la cebolla cada uno como puede y yo no soy arguiñano o arguiñano y estamos picando la cebolla después había molés a ver para que los niños no se encuentren tropezones pues no le gusta a los tropezones y ahora pues ya tengo ya tengo los ajos en el peor puesto un poquito para que suelten un poquito de saborcito del ajito bueno pues ya estamos echando la cebolla un poquito añadimos un poquito de sal aquí tengo ya los ingredientes preparados el tomate natural el pimiento el vinito la cerveza la tengo en el congelador que le voy a echar un chorrecito nada porque esperando a que se enfríe y eso va a caer y ahora pues procederemos a acá a descuartizar el cadáver bueno pues ya tengo el cadáver cortado el pollo atroce ya le haría un fregado bueno y ahora vamos a proceder por echar los los demás ingredientes que faltan vamos a añadir pimiento añadimos el tomate también después ya he dicho que lo lo moleremos todo con la turbi para que no queden tropezones como dicen los niños y cuando falta para la cerveza ya va llegando ya va llegando ya habíamos hecho la cerveza esto pero nada un chorreoncillo de nada bueno pues nada pues seguimos pochando la verdura y luego ya añadiremos el pollo con la menestra de verdura fresca que tengo aquí congelada de no sé yo no la compré el otro día bueno pues nada ahora después seguimos con el tema bueno pues como podéis comprobar ya hemos batido el sofrito tenemos una salsita aquí homogénea y vamos a proceder a añadir el pollo el pollo lo he cortado en trocitos grandes para que no se deshaga y así conserva la consistencia de la carne de que no se deshaga en el perón bueno había una doce de andaluz pero bueno me defiendo un poco me defiendo un poco ahora después añadiremos vino y cervecita la cerveza que no parte eso va la cerveza que ruble pues mira que pero aquí claro es que nosotros somos siete o ocho para comer todo esto es esto el cuartelera esto el cuartelera necesitamos cuatro gallos necesitamos aquí nosotros yo lo digo es la carne estos días por desgracia pues por el tema que tenemos pues está fresca se ve que es fresca no es normal es lo super no no hay casi de nada ustedes mismos lo sabréis y lo podéis comprobar bueno pues nos lavamos las manitas un poquito después de tocar la carne bueno pues ahora vamos a añadir el vino blanco le pondremos un poquito de pimentón dulce para darle un poquito de color añadimos la pastilla de ave creen el cardito de gallina blanca que no falte y pues nada dejarlo pochar y dejar que se ponga esto que reduzca y dejarlo que se ponga esto bueno ahora van a ir a cinco o medio litro de cerveza que vamos a echar cerveza lo voy a echar de la estrella del zoo vamos a añadir así como como medio litro más o menos verdad que esto tampoco ya está que se emborracha hoy no mañana hoy no la otra para mí bueno ahora dejaremos esto aquí un cuarto de hora más o menos y añadiremos las verduras frescas del día ultra congelada pero bueno es lo que hay bueno pues ahora en breve añadiremos las verduritas y dejaremos pochar y ya mismo está esto listo venga nos vemos en unos minutos bueno pues mira la pinta que va cogiendo esto ahora vamos a añadirle las verduritas y ya pues poco más ya esperad a probarlo un poquito de sal si tiene falta sal y apegándolo a pesar compadre a pegándolo a pesar de pollo de pollo como a mí me gusta de pollo como a mí me gusta que esto es un pollo con menestra en zarza ni más ni menos ahí pochadito vamos a que siga esto pochando y nada mira que pinta va mira que pinta va corriendo esto bueno chavales familia amigos compadres aquí tiene la recetita tiene buena pinta esto o no tiene buena pinta esto está ahora para cómetelo todo cómetelo todo 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 no de ni los huesos bueno los huesos para la perra ya la tengo en el gorde o sea pues sin más ni menos pues un saludo y de aquí besos para todos chao amigos chao 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 chao